Disculpa corazón, juro por Dios que esa no fue mi intención Pues simplemente nadie manda al corazón No fue tu culpa, la culpa es mía por dejar volar sin freno a mi ilusión Me enamoré de ti, por tu dulce sonrisa como un loco me perdí Disculpame cariño porque todo confundí Que tonto fui para creer que poco a poco te podías fijar en mi Se me olvidó que solo éramos amigos y soñé un destino entre nosotros dos Disculpa corazón, si te he fallado al pretender de ser más que amigos Si te he soñado cada noche aquí conmigo Por no entender que yo jamás podré ser dueño de tu amor Disculpa corazón, por adorarte con pasión y con locura Sin darme cuenta que este amor no está a tu altura Y es que es mejor no digas nada, pues tus ojos no lo callan Ya lo sé, tú nunca serás mía Se me olvidó que solo éramos amigos y soñé un destino entre nosotros dos Disculpa corazón, si te he fallado al pretender de ser más que amigos Si te he soñado cada noche aquí conmigo Por no entender que yo jamás podré ser dueño de tu amor Disculpa corazón, por adorarte con pasión y con locura Sin darme cuenta que este amor no está a tu altura Y es que es mejor no digas nada, pues tus ojos no lo callan Ya lo sé, tú nunca serás mía